Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Arrancó con retraso el número 6, Sequana. Mientras en los primeros metros, adentro tratando de iniciar Regal Ron, está en la lucha también Simen Job al centro del grupo Black Cocos. Y también bastante cerca afuera Little Distorted. Cuando transcurren los primeros 300 metros de carrera, Regal Ron domina por medio cuerpo sobre Simen Job, que afuera se ubica ahora en el segundo lugar a tres cuartos de cuerpo detrás. En el tercero adelanta en la baranda Simen Job, pasando ahora al segundo lugar y viene a buscar al puntero. Cuando están en mitad de la primera curva, Regal Ron pescuezo al frente. Simen Job le pone presión en el riel desde el segundo lugar. A medio cuerpo afuera en el tercero Simen Job, a dos en el cuarto, Black Cocos en el quinto. Está Gear Jammer en pelea con Little Distorted afuera y más afuera. El número 10, Guyana Cat, luego viene adelantando en los carriles interiores Trossin Ross en pelea con Yorkie. 24-4 y 49-3 los parciales iniciales y Simen Job está al frente. En los 900, domina por el pescuezo contra Regal Ron. Este cuerpo y medio contra Simen Job, que corre en el tercero. En el cuarto viene adelantando adentro Trossin Ross en pelea con Black Cocos por fuera. Detrás de ambos viene avanzando también Yorkie. Entrando en los 700, Sivas Ranger domina por un cuerpo a la parte de afuera. En el segundo se coloca Simen Job a la cabeza. En el tercero adelanta más afuera aún. El ejemplar Black Cocos que desplaza a todos. En el cuarto buscando espacio por dentro viene Trossin Ross seguido por Yorkie. Entrando en los 500 finales, Black Cocos cabeza al frente, Simen Job. Adentro no se rinde la pelea, está entre estos dos. En el tercero a dos cuerpos, Sivas Ranger. Cuarto corre Trossin Ross. Entran en la recta final y Black Cocos despega un cuerpo. Adentro trata de repetir el ejemplar Simen Job. En el tercero a cuatro corre Sivas Ranger. Black Cocos despega cuerpo y medio. Simen Job desvía hacia afuera aquí en los últimos 100 metros. Black Cocos despega dos cuerpos y medio. Simen Job intenta pero no va a poder ser. Victoria para Black Cocos por dos cuerpos para el segundo Sivas Ranger. O debo decir Simen Job el tercero de Sivas Ranger, el número uno. El tercero de Sivas Ranger.